Ahora en el monotributo, que es un tema siempre interesante de charlar, hay novedades para aquellos que son monotributistas justamente y nadie mejor para explicarnos de qué se viene la nueva ley que Noelia Villafañe, que es de Mara justamente, una asociación que ayuda justamente a los monotributistas y los mantiene informados. Siempre es un gusto escucharte Noelia, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias siempre por la invitación. Contame, o contale un poquito a todos los monotributistas, ¿qué pensás y qué cambios trae esta nueva ley de monotributo? Bueno, esta ley viene a traer, a enmendar el error, ¿se acuerdan del retroactivo que querían cobrar de enero a junio? Y que muchos siguen figurando en rojo y la gente dice, pero ¿cómo? Si ya dieron marcha atrás a esto, ¿por qué me sigue figurando en rojo? Bueno, la ley viene a enmendar ese error, quiere decir que una vez que ya se efectuó la resolución en AFIP, la reglamentación, va a desaparecer esos importes en rojo y aquellos que han pagado van a tener un saldo a favor que van a tener que ir re-imputando directamente, ya sea el componente 20 o el componente 21, y el componente de la obra social lo van a tener que re-imputar a través de una presentación digital. No es que AFIP va a decir, bueno, este dinero lo pagaste de más y automáticamente te lo resta, sino que hay que efectuar este trámite de re-imputación. A partir de julio a diciembre está el aumento, ¿se acuerdan? Que nosotros, si bien decíamos, bueno, menos mal que gracias a Dios enmiendan este error, bueno, no viene a ser un alivio ahora porque de julio a diciembre hay un aumento. Se han actualizado los montos de facturación porque nosotros solicitábamos que se actualizaran los montos de facturación porque el monotributista de las categorías más bajas está pagando, siendo que sus ingresos están por debajo de los índices de pobreza. Entonces el funcionario de AFIP, Julián Ruiz, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, dijo que había contemplado lo que estábamos solicitando nosotros desde nuestra institución y ahora, por ejemplo, el monotributista de categoría A va a poder facturar hasta 370 mil pesos anuales. De esa manera se amplían las tablas, pero lamentablemente igual categoría A, B y C siguen tributando con ingresos por debajo de los índices de pobreza. Ahora, vamos a poner un punto de encuentro en todo esto, que es un lío, pero entendamos una situación, todos los años aumenta el monotributo, no es una novedad. Yo quisiera que no pasara, quiero decírtelo, pero bueno, pasa todos los años. Yo soy monotributista también, quiero decirlo, también estoy metido en este lío, pero pasa todos los años, todos los años hay aumento del monotributo. Tal cual, pero nosotros decíamos, bueno, todos los años cuando el monotributista está en actividad, lógicamente tiene que actualizar las tablas, tiene que actualizar los montos de la cuota también por una cuestión inflacionaria. Si no tuviéramos inflación, otro sería el panorama, pero tenemos y mucha. Tal cual, pero además nosotros decimos, esperen, en el 2020 la mayoría de los monotributistas no pudo hacer su actividad o disminuir su actividad drásticamente. Por lo tanto, siguieron pagando en una categoría alta, cuando en realidad tenían una facturación, tal vez una categoría A, o algunos tuvieron facturación cero, como el caso del fotógrafo, o los eventos de espectáculos públicos. Entonces decimos, bueno, ya que en el 2020 nos obligaron a pagar todos los meses, más allá que tuvimos cero facturación, bueno, entonces a partir de ahora, al menos, congelen la cuota, como por lo menos para que el monotributista se sintiera una palmada en la espalda, bueno, te valoro. Pero no va a pasar. La cuota va a aumentar. Lo que sí han conseguido entonces es que se aumente el límite de facturación, que eso sí es una buena noticia, ¿no? Tal cual, eso es una buena noticia, si bien no es la actualización como lo esperábamos, pero bueno, decimos, al menos algo han actualizado. Y por otro lado... ¿Qué quiere decir esto? Que podés facturar un poco más sin que te cambien de categoría, ¿no? Tal cual. Y además es importante que hay una buena noticia ahora, que está el famoso programa para trabajadoras y trabajadores independientes en sectores críticos, este subsidio de 22 mil pesos que está dentro del Repro 2, pero que es un programa específico para monotributistas. El periodo de inscripción es desde el 23 al 29 de julio. Nosotros hemos hecho un reclamo para una aclaración, nada más, entonces le decimos a la gente que hoy no se inscriba, pero que esté atento a las novedades en la fanpage Mara Monotributistas, pero luego se inscriba, hay tiempo hasta el 29. Recordemos, este subsidio que seguramente muchos mendocinos o mendocinas que son monotributistas no saben que existe, el peluquero, el mecánico, la señora de la despensa. Es muy fácil acceder a este subsidio que no hay que devolverlo. Entonces es importante que la gente se informe. Nosotros tenemos toda la información en nuestra fanpage Mara Monotributistas. Recordemos que Mara significa Monotributistas Asociados de Públicas Cientinas y es importante que la gente se informe. Excelente. Noelia, para tu tranquilidad, si esa niña o niño quiere subirse a tu falda y ser parte de esta nota, no hay ningún inconveniente. Lo digo para que te quedes tranquila. Se ha despertado, se ha despertado esa mamá. Y sí, está bien, está bien, así que no hay ningún problema. Si querés darle esa contención y esa tranquilidad, bienvenido sea para nosotros. Mira, claro, ¿cómo no le va a dar ese abrazo? Pobrecito, se ha despertado recién. ¿Cómo no va a estar con vos ahí? Compartiendo también la nota con nosotros. Noelia, con respecto a lo que se nos viene ya que es este aumento, recordemos que viene, que lo van a tener que pagar, que es así, que no queda otra alternativa. Ustedes han registrado mucha baja de monotributistas. ¿Qué información tienen al respecto? Sí, es como una balanza. O sea, hay muchos monotributistas que se dan de baja y hay muchos monotributistas que se vienen dando de alta debido a que dejaron sus trabajos en relación de dependencia. Entonces, como que siempre se va nivelando, pero es importante hoy decirle al monotributista de categoría A que dice, uy, no puedo pagar el monotributo y encima ahora Noelia me está diciendo que hay un aumento. ¿Qué hago? Y piensa que el camino es darse de baja y que Argentina fomenta la clandestinidad. Le decimos que espere que puede darse de baja y pasar al monotributo social, que es idéntico al monotributista de categoría A, pero va a pagar la tercera parte. El tema es que la gente no conoce el monotributo social, no sabe que también tiene aportes jubilatorios, obra social y puede facturar igual que el monotributista de categoría A. Es decir, ahora en el 2021 va a poder facturar hasta 370 mil pesos. Pueden tener local de venta al público. Entonces, es importante que la gente se informe de esto porque hay un desconocimiento absoluto. Pero entonces, ¿por qué yo sería un monotributista común de categoría A si puedo ser social, si tengo este beneficio? ¿Cuál sería la diferencia? Claro, la gente lo desconoce. Por ejemplo, si hay alguna peluquera o peluquera que nos está escuchando, podría ser monotributista social, pagar la tercera parte y cuando la gente se informa de esto, nosotros vamos dando Zoom en nuestra institución, charlas informativas, cuando la gente conoce la figura del monotributo social, dice, ah, pará, pero si puedo ser monotributista social. Entonces, esto es sumamente importante que la gente lo sepa porque no hay conocimiento de esta información que nosotros vamos dando desde la institución. Lo último que te consulto, Noelia, y te libero. No es que el monotributo represente tampoco tanto en las arcas, en la recaudación del país. Por eso por ahí uno dice, bueno, podrían tener un pequeño gesto, aunque todo viene bien a la hora de recaudar para el Estado. Tal cual. Lo que nosotros hablábamos, que lo hablamos con el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Senadores, el senador Carlos Caserio, que él conoce en la institución y además, decíamos, bueno, a ver, están fomentando a que si el monotributista siente que no hay medidas económicas, que se dé de baja y en realidad con un pequeño porcentaje de alivio, un congelamiento de la cuota, podrían entonces acceder justamente y que el monotributista sienta que está contenido. Y explicamos que nosotros vamos a informar de la figura del monotributo social porque si no la gente como que siente que no está siendo contenida por el Estado y bueno, está esta figura. Bueno, le recomendamos a nuestra audiencia, aquellos que son monotributistas y tienen dudas, que concurran a la fanpage o a la página que tienen ustedes en Facebook de Mara, para allí recibir toda la información. ¿Cómo se llama el niño? Oscar. Oscar, te mando un abrazo enorme, Oscarcito. Crack, figura total, te liberamos a la mamá para que vayas a desayunar. Un abrazo. Gracias, Noelia.